Sí, porque vos te fijaste que es inhabitable, no podés vivir ahí, nos tuvimos que ir. Nosotros somos dos personas de 60 años y ahora estamos durmiendo en el suelo. Hace seis días, faltan seis días para que sea un mes y no vino nadie. Vinieron el lunes siguiente de la tormenta, defensa civil, la asistente social y nunca más vinieron, jamás vinieron. Mi marido fue a la municipalidad, nos tienen con que sí, con que lo van a hacer y acá llegamos. Y el tronco está dentro de mi casa, nadie hace nada, nadie. Mari, y derrumbó el techo también de tu vivienda y quedaron todas tus pertenencias allí abajo por el riesgo de ingresar también. Sí, no pude sacar nada, me rompió el televisor, me rompió el electrodoméstico, está bien, nosotros estamos bien. Pero yo perdí cosas que yo no me puedo comprar otra vez. Nosotros no contamos con jubilación, con nada. Pero a mí lo que me da bronca es que hace un mes y todavía no vinieron a sacarlo. Dicen que las motosierras están rotas, eso nos dicen. Mi marido fue a la municipalidad y le dijeron que las motosierras están rotas. ¿Cómo puede ser un mes? Ahora dicen que no, que la mitad del personal les dieron las vacaciones, pero cuando a mí me pasó estaba el personal, las cuadrillas. ¿Cómo puede ser que no puedan venir? Y esto ya me desespera, yo perdí turnos para operarme. Ese es un punto que vamos a tener en cuenta. Tenías estudios allí, debajo de este árbol y no lo pudiste retirar. Claro, te tenías que hacer estudios que tenías allí. El 28 tenía turno con el cirujano, el 28 de diciembre, y lo perdí. Y ahora tengo que esperar y me dicen que no saben cuándo me van a dar el turno de vuelta. Porque ya me ahogo, porque son muy grandes. Me ahogo, toso, no puedo tragar. El otro día tuve que dejar de comer. ¿Por qué? Porque no puedo entrar acá a los estudios. ¿Por eso? ¿Me tengo que operar, María? Me tengo que operar, sí, sí, urgente. Porque tengo problemas para respirar y para tragar. Entonces, y tengo ese problema y ya te digo, nos hemos movido y lo único que nos han hecho caso, ustedes, después no viene más nadie. Nadie, nadie le importa lo que a nosotros nos pasa. ¿Vos sabés lo que yo estoy pasando? Viste que vos me llamaste y no duermo casi de noche, después me duermo rendida. Después vi tu llamada, porque esto ya no puede ser. ¿Me entendés? Ya estoy cansada, estoy. Tengo 60 años. ¿Me entendés? Mi esposo no tenemos medio. ¿Me entendés? Nosotros para recuperar todo. Tengo que, mi casa está destrozada, tengo que tirarla toda abajo, el baño, todo. Año de sacrificio. Aunque sea una casita de chapa. ¿Me entendés? Por eso te digo, por eso pido, por favor, que alguno venga y me saque el tronco. ¿Qué les cuesta venir y sacar el tronco? Y vos estabas durmiendo en un colchón, nos decías. Claro, que aquí no podés. No, no puedo. Me tuve el mismo día que pasó eso, mi hijo me llevó a la casa, pero dormimos en el suelo. Y acá no podés, porque la asistente social cuando lo vio dijo que era destrucción total, que no se podía habitar ahí. No se podía habitar. Entonces estamos de mi hijo y dormimos en el suelo. Hace un mes hace que dormimos en el suelo. Y nadie hace nada. Nadie no hace caso. Ya no sé qué hace, por eso vengo, recurro a ustedes para ver si alguno me escucha. Porque son los únicos que vienen cuando los llamo, después nadie más. Si me hacen el favor, no sé qué más decir. Vamos a decir bien la dirección, María. Pablo, 1046. Casiano Casa, zona norte. Pero aunque sea yo quiero que, porque tengo un montón de cosas en la pieza y no puedo pasar. Que me vengan y me saquen el tronco. Sacamos todo y si me pueden ayudar con cosas, porque yo no tengo para comprar. No tengo para comprar tirantes, no tengo para mi marido hacer changas. No tengo para comprar chapa, no tengo nada. Yo tenía un baño de material que me costó, me lo hizo mi hija. Antes de hice. Me hizo el baño de material y me lo destrozó todo yo, ahora. ¿Qué estás necesitando, María? A ver si se te puede dar una mano más allá de que estamos reclamando que vengan a sacarte el tronco de allí. La tormenta acá hace un mes atrás. Sí. Y chapa, tirante. Bueno, la pieza, se me rompió la cama, el ropero. Porque miran por una ventanita, pero no puede entrar. Eso es lo que necesito. Mi baño era de material. ¿Me entendés? Con tirante, chapa, con lo que puedan. ¿Me entendés? Que me ayuden, por favor, porque yo no lo puedo solventar. ¿Me entendés? ¿Un teléfono, Mari, para decirlo? Sí, el mío. Es el que hablamos anteriormente. Bueno, lo decimos. El teléfono para ayudar a Mari, más allá de este reclamo urgente para que saquen el árbol es 341-353-5349. Lo reitero, 341-353-5349. Este es el reclamo.